Nos encantan, las comemos de todas las maneras, asadas, guisadas, en tortilla... ...incluso desconfiamos de a quien no le gustan las fritas... ...el tesoro crujiente y dorado de Bélgica. Hoy la patata es su plato nacional, pero lo cierto es que los europeos... ...no disfrutamos de este tubérculo hasta finales del siglo XVI... ...cuando los exploradores las trajeron de Perú... ...donde cada 30 de mayo celebran el Día Nacional de la Papa. Es un día muy especial, estamos teniendo homenaje a nuestro producto bandera... ...que es la papa, y que es para nosotros un honor. No es para menos, hasta el poeta Pablo Neruda le dedicó una oda a la papa... ...es plato principal, casi siempre acompañamiento... ...nunca falla, siempre está ahí, que sería de nosotros sin la patata.